¿Qué onda? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy te quiero platicar de uno de mis temas favoritos, el área de un pentágono. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. El pentágono es una figura con cinco lados que miden lo mismo y cinco ángulos internos de igual medida. Mira, el pentágono tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco lados y también tiene cinco ángulos internos que miden lo mismo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Facilísimo, ¿verdad? El apotema es una línea que va del centro del pentágono a la parte media de uno de sus lados. Y aquí tenemos nuestro apotema, que es una línea que va del centro del pentágono a la parte media de uno de sus lados. ¡Facilísimo, ¿verdad? El área es la medida de la superficie que abarca una figura y se miden unidades cuadradas como centímetro cuadrado, metro cuadrado, etc. En otras palabras, el área es la cantidad de cuadros de cierta medida que caben dentro de una figura. La fórmula para calcular el área de un pentágono es área es igual a perímetro por apotema sobre dos. Ahora sí, vamos a ver unos ejercicios. Aquí tengo un pentágono que mide tres centímetros de lado y dos centímetros por apotema. La fórmula para calcular el área es área es igual a perímetro por apotema sobre dos. Primero tenemos que calcular el perímetro del pentágono y eso se logra con la fórmula que es perímetro es igual a lado más lado más lado más lado más lado. O en otras palabras, esta fórmula se traduce en perímetro es igual a la medida de un lado por cinco lados. Ahora voy a sustituir datos. Esto quiere decir que en lugar de poner las letras voy a poner su valor. Perímetro es igual a tres centímetros que es lo que mide un lado del pentágono por cinco lados que son los que tiene el pentágono. Perímetro es igual y al multiplicar tres centímetros por cinco lados nos da como resultado 15 centímetros. Recuerda que el perímetro de una figura es la medida de su contorno, pero lo que estamos buscando es el área. Ahora sí, vamos a sustituir datos de la fórmula del área. Área es igual y el perímetro es de 15 centímetros por el apotema que es de dos centímetros y esto se divide entre dos. Área es igual y 15 por dos nos da 30. Centímetro por centímetro nos da centímetro cuadrado y esto se divide entre dos. Área es igual y 30 centímetros cuadrados entre dos nos da como resultado 15 centímetros cuadrados. Esto quiere decir que dentro de este pentágono caben 15 cuadros de un centímetro por lado. Ahora revisemos que nuestros resultados sean correctos utilizando nuestra calculadora Casio FX 82 CW. Empecemos con el perímetro que es lo de color verde. Vamos a multiplicar tres que mide cada lado por cinco lados y nos da como resultado 15. Ya lo viste. Ahora vamos a multiplicar 15 por 2 y lo vamos a dividir entre dos. Entonces pongo por dos y nos da 30. Lo divido entre dos y llegamos al mismo resultado 15 centímetros cuadrados. Facilísimo, ¿verdad? Por cierto, recuerda que al comprar tu calculadora Casio incluye una licencia para que lo utilices por cuatro años en tu celular, así que si la olvidas o pierdes podrás utilizarla en cualquier dispositivo móvil. A continuación te voy a dejar unos ejercicios. ¿Podrás resolverlos? Espero ver tus respuestas en los comentarios. Espero que este tema te haya gustado. Por favor regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. Nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!